Hola amigos, estamos en otro video de Warrobots, en esta ocasión estamos en el mapa Luna Luna, Lunar Aquí, bueno, me molesto un poco porque no podía ver por donde me venía el enemigo Ya que me salía lo que es el video El video por, digo, la imagen por dentro del robot Entonces, me molesté un poquillo, pero bueno, de modo, a veces así pasa Ya deberían de arreglar eso Ya que, a veces sí es muy molesto Realmente a mí no me gusta, a lo mejor a muchos les gusta cómo se ve de esa manera Pero a mí, pues, me hizo perder lo que es un robot Todo porque no veía por donde me venía el robot Por lo mismo de que se veía por dentro el Bulgasari Y, pues, bueno, ni modo Les seguimos dando Aquí yo lo que, lo que pasó De lo que les vengo a hablar a ustedes es de que Pues, me tocó un enemigo Que tiene Spectre, casi full Full Spectre Nada más le faltó uno porque Trae un Bulgasari con Scourge Que ni siquiera Creo que ni siquiera lo sacó O no sé A lo mejor le Yo destruí un Bulgasari Pero no creo que traía el Shocktrain Al que yo destruí O realmente no vi bien Pero creo que traía el Shocktrain Y él tiene el Bulgasari con Scourge Y, pues, creo que no lo sacó Sacó más lo que son los Spectre Lo que a mí me llamó la atención es de por qué tenía Spectre con Scourge Y Spectre con Shocktrain Yo no sé si realmente a él le funciona Ya que tiene la misma El mismo daño que yo De 800 O creo que yo tengo un poquito más Por miles nada más Yo tengo 840 milifracción Y él igual tiene 840 milifracción de daño Y, pues, él lo tiene todo MK2 Yo no lo tengo MK2 Todo De hecho, si ustedes quieren Bueno, no quieren Sino que al último les voy a enseñar El hangar de él y el mío Y, pues, él lo tiene todo MK2 Las armas Los robots Algunos Creo que le faltan en MK2 Pero, como le digo A mí me llamó la atención No sé si no le resultan Los Spectre Yo digo que no le resultan Los Spectre Con Shocktrain Y Scourge Ya que, como le digo Yo tengo el mismo daño Y Pues, él las tiene en MK2 Y yo La mayoría los tengo en MK1 Y, pues, bueno Este Al último También yo pensé que Ya ven que Aquí les aparece lo que es El Quien va en primero Segundo y tercero Yo pensé que Yo no iba a quedar en ninguno de los Tres lugares Pero después, este Me recuperé Había un jugador que se quedó sin robots Entonces Ya quedaba el tercero y el primero, creo Entonces Yo me puse al tanto Y le quité lugar al tercero Después le quité Eh Porque estábamos Que Quedé en tercero Y luego de ahí me pasé al segundo Entonces el tercero se quedó también sin robots Ya al último Cuando quedamos yo Y el otro que tenía Spectre Y entonces quedé en segundo Y dije ¿Qué onda con esto? Yo pensé que iba a quedar Sin ningún lugar O mínimo El tercero Porque como le... Bueno, ya cuando No apareció el tercer lugar Ya dije No, pues mínimo A la mejor A la mejor Quedó en tercero Ya cuando vi Ya estaba en segundo lugar Entonces este No, yo no me esperé esto No me lo esperé para nada Y pues salió de esta manera Y fíjense que No... Yo este es muy raro Que quede sin el primero Segundo o tercer lugar La verdad Es muy raro en este Modo de juego Y pues a mí me alegra Que quede entre los En los tres lugares No importa que sea tercero Pero yo siempre quedo Entre primero Segundo o tercero Y ya es muy raro Que quede en cuarto En quinto En sexto Es algo muy 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 raro La verdad Yo creo que si acaso He quedado Como unas cuatro veces En... Como... En... O sea que no sean Los tres lugares De... Que digamos Que unas veinte Partidas O cuarenta No sé Yo digo que unas veinte Entre veinte y cuarenta Partidas Que he jugado esta La de todos contra todos Porque tampoco me la paso Jugando a cada rato Lo que es este juego Ya no es como antes No es como la primera vez Jeje Como cuando te enamoras Por primera vez Jeje No, ese... Ya no es Como la primera vez Que empecé a jugar este juego Que lo jugaba Mucho, mucho, mucho Ahora el que juego Más de rules Como ya les había dicho Es... Es un juego muy divertido Pero como quiera No dejo de jugar este juego Aquí el fallo Que no me gusta Es que A pesar de que ya te pusiste El modo sigiloso En el inquisitor Te siguen pegando Cuando debería de quitarse Al instante que tú saltas Y se pone tu modo sigilo Eso es lo que me costó También un pedazo Del daño Bueno, de mi vida Porque le hizo el daño Como casi un cuarto Ustedes vieron De que ya iba muy alto O casi al límite Del inquisitor Que salta Y todavía me seguían Pegando las Scorchers Bueno Ojalá que Pizón Y la regla Eso también Y pues como les iba diciendo Como unas 20 a 40 partidas Está entre medio de eso Y la mayoría He quedado en De tres lugares Entonces amigos Ahí les muestro Ahorita lo que es El hangar El hangar Que tiene él Y el que tengo yo De hecho ahí les muestro También lo que es Este Mi otro hangar De larga distancia Pero Ahí van a ver Un Lancelot Con Shocktrain Realmente yo no Lo Lo uso De esa manera Ya que Ya no he estado jugando La D.V.A. Con Roos Dominio Por lo mismo De que Pues está más interesante Este modo de juego Aquí salen Como quiera Todavía campers Pero le damos Más la lucha Porque Aquí ya no tienes Compañero Aquí tú andas solo Entonces destruyen Más rápido Los que son Con Shocker O con Shocktrain A veces Se ponen dos Con Shocker Y ahí se se la lía Uno Un poco Porque Te da Un Shocker Por un lado Y luego Por el otro Y entonces No amigos No piensen Que no surgía No Es este Te dan por un lado Y luego por el otro Y es cuando Te la lían Y se la lían A bastantes Entonces No tenemos Que ingenuar Para destruir A los que son Los de Shocker Y pues ahí Hay uno Que otro Que se ingenúa Y los destruye Entonces Aquí como ven Ya casi quedamos Nada más Él y yo Y ahí van a ver Que quedó En segundo Y ya después Les muestro Lo que es El otro Mira ese Ya se quedó Sin lugar El que estaba En segundo lugar Creo que Le quita el lugar A este Ahí lo destruyo El Lo que es El espectre Salto al menso Ahí mismo Y le pegó Con la pared Y como ya estaba Un poquito más alto Como a la distancia De donde él saltaba Lo destruí Pero Pues Ahí más o menos Ya ese Se quedó Sin lugar Ya no le aparecía Ningún numerito Arriba De que estaba En tercer lugar Ya se quedó Como en cuarto Y el que estaba En segundo Se quedó En tercer Y pues bueno Bien merecido Lo tiene Este ya quedó Sin lugar Entonces amigos Los dejo Con el resto Del video Lo que me querías O igual Y me espero A que chequen Lo que es el hangar De Mk2 Que tiene Este compañero Ahorita Lo que Lo que ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!